Pero hagamos un mental, miremos aún más profundo, es lo mismo que nos dijo Isai Newton pero desde otra perspectiva, claro. Gracias al descubrimiento de las líneas espectrales de Frank Hofer se puede saber de qué están compuestas las atmósferas de otras galaxias a partir de la codificación de sus espectros de color. Enfoquémonos en la etapa de interpretación la fuerza de gravedad visual se produce por la deformación del espacio-tiempo visual de la perspectiva isométrica y te cuento que no es la única. Podríamos estar hablando de alguna estadística con valores positivos y negativos. Podrías tener diferentes documentos para cada una de las propuestas. Con este tipo de propuestas demostró que se pueden recuperar las ventas de un periódico hasta en un 100% como diría Kandinsky, hacia arriba. Esta zona superior puede representar el espacio de anhelo e imaginación y la parte inferior la estabilidad y la realidad. Y con todos esos ingredientes comienzas a crear las propuestas visuales en alguna aplicación gráfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!